En cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República entregó en extradición a Celso Pérez Martínez, quien fuera integrante de alto nivel del cártel de los Zetas. El extraditado es requerido para ser procesado por dos Cortes Federales de Pejas, por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Asimismo, el reclamado como líder de alto nivel de los Zetas, durante el curso de sus actividades delictivas vigilaba la compra, el almacenaje y el transporte de armas de fuego, y de objetos relacionados con armas, las cuales fueron usadas para fomentar los intereses de su organización criminal. La entrega se realizó este pasado 2 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca Estado de México, donde elementos de la Policía Federal Ministerial entregaron al reclamado a agentes del servicio de alguaciles, designados para su traslado final a los Estados Unidos de América.